100 huevitos por 9 soles, directo de la granja a tu mesa. El limón se produjo de palta, en Chincha por ejemplo el precio del limón está a 3 soles, yo lo estoy trayendo acá a 2 soles, el precio de la palta fuerte es 5 soles en Chincha, cuando yo acá lo dejo a 3.50, de la chacra a la olla. ¿Qué cantidad de jugo? No tiene pepa, lo lavamos bien, lo metemos directo en el licuador y ahora nos hacemos un frozen sin problema. ¿Cómo está la familia mamita? Gracias a Dios. ¿Nadie se ha contagiado todavía? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos están cuidando. Nos estamos protegiendo bastante, esto es lo importante ahorita. Hay que llevar la macarilla, hay que llevar la mano, hay que seguir el protocolo y por lo tanto uno tranquilo puede trabajar. El mejor limón de primera de la chacra a la olla. Las entidades involucradas en que en este momento tan difícil a la población se le llegue con productos de primera necesidad asequible a la medida de su condición económica. Somos una zona rural en la que para nadie es ajeno que hoy día la agricultura un poco está bastante venir a menos. Entonces, en este tiempo tan difícil es importante hacer este trabajo de acercamiento, ¿no? Especialmente con productos de primera necesidad. Ustedes son testigos que efectivamente han marcado en la pista el distanciamiento, ¿no? Al ingresar efectivamente también hay un balde donde tienen que hacer la hoja de mano, ¿no? De igual manera hay un control de la Policía Nacional, ¿no? Y las personas que vienen a comprar, como usted ve, ¿no? Hay lugares marcados a dos metros, la cual genera seguridad para que los ciudadanos vengan a comprar. Yo creo que este programa debe seguir haciéndose en los diferentes municipios de toda la región de Ica. Y como gobernador estamos respaldando a través de la Dirección Regional de Agricultura, el amigo Hélder que está por aquí. Y también la Dirección Regional de Trabajo, el doctor Amaroto, incentivando y ayudando. Hace poco empezamos con los móviles, ¿no? Con el mercado rodante, también itinerante. Pero ya el día de hoy estamos haciendo ya con los alcaldes este tipo de programas. La cual va a ser beneficiosa para los ciudadanos, ¿no? Y de verdad, saludarle al alcalde y felicitarle que siga trabajando. Gobierno Regional de Ica.